Unidad dentro de la diversidad Coluna Julio González Villa ¿Y qué diremos de la doctrina Heráctito sobre la noción de la unidad en la diferencia? Que hay una multiplicidad, una pluralidad, es bastante claro, pero a la vez nuestra mente se esfuerza sin cesar por concebir una unidad, un sistema, por obtener una visión comprensiva que abarque y vincule todas las cosas, y esta aspiración de entendimiento corresponde a una unidad real que hay en las cosas. Las cosas son intrínsecas y mutuamente dependientes. El hombre mismo, con su alma inmortal, depende del resto de la creación. Tu cuerpo depende, en un sentido realísimo, de toda la historia del mundo ya pasado y del conjunto entero de la raza humana. Depende del universo material para poder vivir la vida del cuerpo. Necesita aire, de los alimentos, de la bebida, de la luz del sol, etc. Y también para su vida intelectual, puesto que la sensación es el punto de partida del conocimiento. Depende asimismo, para su vida cultural, del pensamiento, la cultura, la civilización y el desarrollo del pasado. Pero, aunque el hombre acierta en buscar la unidad, se engaña si la afirmase como un menos tablado para la pluralidad. La unidad, la única unidad que hace el caso conseguir, es una unidad en la diferencia. Una unidad en la diversidad, o sea, una unidad no empobrecedora, sino llena de riqueza. Toda cosa material, es una unidad en la diversidad, ya que consta de moléculas, átomos, electrones, etc. Y también lo es todo organismo vivo, Dios mismo, como sabemos por la revelación. Es unidad en la distinción de las personas divinas. Y en Cristo hay unidad en la diversidad, unidad de personas en diversidad de naturalezas. La unión que se logra en la visión beatífica es una unión en la distinción. De lo contrario perdería su riqueza. Cuando me pongo a pensar qué es el centro democrático, me parece que el pensamiento de Heráclito, aquel filósofo griego de Peso, actual Turquía, que lució por los años 504-501 a.C., debe ser considerado. Y el dijo Santo Tomás de Aquino, Inmedio virtud, en la mitad está la virtud. Acudimos al centro democrático los liberales y conservadores que sentimos que los partidos políticos tradicionales habían perdido su esencia y se habían ahogado en la repartija burocrática. Se habían perdido liderazgo y nació entonces para rescatar la política del marasma complejado por la influencia de la mafia y la guerrilla. Parecido al centro democrático fue el experimento del partido republicano que ensayaron los conservadores, Carlos Serrestrepo y los liberales Benjamín Herrera, en 1910, para salvar al país de las nefastas consecuencias de la guerra de los mil días. La pérdida de Panamá y la crisis que no fue capaz de capotear Rafael Reyes. Otra bien, cuando se dan esos momentos de fuerza centrípeta, también se sienten momentos de fuerza centrífuga, porque los hombres fuimos creados a imagen y semejanza a Dios y no estamos preparados para permanecer, sino para atisbar el cambio, para otear, para vislumbrar, para soñar. Por ello, es apenas natural que se den dentro del centro democrático toda serie de divagaciones, de experimentos, de intentos, porque nos acercó la incapacidad de los partidos políticos tradicionales. El centro democrático permite eso. Diversidad, diferencias, opiniones, iniciativa. Todo ello sin perder la esencia. La seguridad democrática, la cohesión social, la confianza inversionista, el Estado austero y participativo. Unidad dentro de la diversidad. Unidad dentro de la diversidad.